¿Puedo? Supongo que sí, no espero a nadie. ¿Será porque usted quiere? A una joven tan guapa no le faltarán pretendientes. Ya tuve uno, gracias. Y me salió rana. Se lo advertí. Sebastián es como un globo hinchable. En cuanto lo pinchas uno ve que no hay nada dentro. Mire, no me hable de ese idiota. Es hablar de él y se me sube la fiebre. Voy a salir a tomar el aire a ver si se me pasa el sufoco. Será un placer acompañarla. Ay, perdón, perdón. Es que no me acostumbro. Esto está mal. Gracias. 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 Gracias.